1, 2, 3, 4 Bienvenidos a este su canal A Jen Armstrong Con un nuevo video donde mostraremos Cuáles son las 10 mejores canciones Según nosotros Haremos un top de las 10 mejores canciones De este canal Para ello estará todo el elenco del canal Diciendo un poco o contando Sobre cada canción mostrada A continuación Por quien fue escrita En que se basó para escribirla O a quien fue dedicada Todos los links estarán en la descripción Comencemos Hola yo soy Santalita La canción gitana mía Solge de la idea Imaginación de Cristian ¿Y qué más? Amo a la estúpida Es que esa no tengo nada de decir Y toda mía surge de un pensamiento de Cristian De cómo se lió una mujer perfecta Fue escrita por ella en tan solo 15 minutos Y grabada por el mío en tan solo 5 minutos Aleluya Ya soy tuya Ya soy tuya La canción Quiero Quiero Originalia y escrita por Tim Neantron En un cuento con la abuela Crescentina María Esta canción no fue hecha Ni dedicada para nadie Simplemente para gozar de nuestros hermosos y originales carnavales que tenemos casi en todo el mundo Pero solamente agarramos los más importantes Que es el del dragón de China O Japón El carnaval de Bratil Y nuestro hermoso carnaval de Veracruz La fracasada surge en un momento donde todos me odiaban Se me ocurrió una idea y yo le dije a León León, escríbeme una canción sobre mí y sobre que la gente me odia Y que yo nunca puedo ser famosa Y así es como nació La fracasada La fracasada Anda diciendo que no Que no Tengo que ver a quien viene La fracasada Anda diciendo que no Que no Aunque si me duele Me me tengo que aguantar Porque tú a ti Me nunca podrás igualar Soy mucho mejor Que cualquier persona Por eso crece en Tina Ya ni te menciona Pues a mí Eso me da igual Igual que Tina Te acaba de cruzar Pues si no me duele No me vas molestar Si me duele Ya me funciona Ya En el top número 7 Nos encontramos con la canción Única Donde Tina Se basó por escribirla En la canción de La fracasada De Cristie La canción fue dedicada Para Cristie Y Santalita Ya que desde que Tina apareció No se lleva nada bien Con Cristie Ni con Santalita Y Cristie Siempre anda diciendo Que Tina Es una copia balata De ella misma Entonces Por eso el nombre de Única Ya que Tina Le nombró la canción Como si ella Fuera la Única Y la original Tiene una copia balata Y a veces Me va Borota Yo soy única en la vida Y no soy una serida Mucho menos ofrecida Yo soy la privilegiada Piensa que soy una idiota Halloween Fue la primera canción Que yo escribí Esta canción Fue muy exitosa Y muy bien recibida Fue un dueto Con Fue un dueto Con Santalita Y Cristia Ayer Yo estaba tranquila En mi casa Y Cristia me marcó Me dijo Mi tía Grabamos un dueto Le dije Tí Este sí Ya estaba en mi casa Cuando me marcó Y que le respondo Este le respondí Y me dijo Este no se habrá un dueto Tienes tres días Y cuando va a ser la parada Este Y así quedamos Con todo ese flow En el top número 5 Nos encontramos con la canción ¿Por qué eres así? Escrita por mí Por Tina Armstrong Y cantada Por Crescentina María Esta canción No fue dedicada por nadie Simplemente que la escribí Para que la buena Crescentina Sacara su sentimiento Cantando Y bien que lo hizo Por ello es que Esta canción Está en el top 5 De las mejores canciones Que tenemos en nuestro canal Aunque en YouTube En nuestro canal No haya tenido tanta Tanta fama Como esperamos Para nosotros Significa algo muy importante Y tal vez en un futuro Tenga un video oficial Porque eres así Yo copiaba en ti Me fallaste De la peor manera Porque eres así Perreo navideño El primer especial Que hicimos Esta canción Fue escrita por Clicie Y el video fue dirigido Por Tina Armstrong Esta canción Fue creada Para un especial de Navidad El cual surgió una idea En esta colaboración Podemos encontrar A toda la familia A Jen y Armstrong Desde Tina Tine Crescentina De la familia Armstrong Y Cristia Cristie Y Santa Rita De la familia A Jen Este todo es Todo el equipo De Jen Armstrong En una sola canción En el top número 3 En el top número 3 La canción Good Guys De Tina Armstrong Esta canción Le dio la idea El video de I Lost You De Cristie A Jen Porque ellos Hágalalo en la muñeca Annabelle Entonces Tina Quiso hacer algo parecido Pero en mejor forma En mejor calidad Entonces De ahí Salió La idea De Hágalar Chucky Pero por qué no Ponerle el nombre A la canción Del traje Original Que Chucky Vestía En el video oficial Tine Es Chucky Y Chucky Es como un secuente Que ella tiene Entonces La sorpresa es Que espere muy pronto Algo Le he encarnado Sobre esa misma canción Pero sería como La segunda parte Esperela muy pronto La idea de brujas Nace de las películas De Disney Porque las villanas Siempre pierden Pero yo quise Hacerla al revés Donde las villanas Son las que ganan Y los buenos Son los que pagan Esta canción Fue un dueto Con Santa Rita El cual El cual ya cuenta Con el video oficial Disponible en YouTube El link Estará en la descripción Los dulces sueños Te los voy a bailar No soy brujas Tómalo Tómalo Que te espero En mi estómago Me puse el amor Te el pelo Me puse el amor Te puse el amor Te las pelón Me puse el amor Me puse el amor Me puse el amor Y me puse el amor Nadie puede Acabar el beso Y compor la polución El funeral de Blanca Nieves No llegó nadie Que se muere Cenicienta se encerró Y el príncipe No la encontró A ver Llegamos al top Número 1 De las mejores canciones De Ajen Armstrong Estoy tan agradecida Con el elenco Ya que todos Estuvimos de acuerdo Que esta canción Estuviera en el top Número 1 Y la canción es El día del juicio Escrita y hecha Por Tine Armstrong ¿Por qué no hacer una canción? Ya que la biblia dice Que estemos preparados Ya para el último día Que cada vez se acerca más Entonces ¿Por qué no sacarla a la canción? Esta canción deja huella Aunque yo casi En este minuto No cante Les invito A que vayan Y abran el link Para que la escuchen Completa Sin interrupciones Verán Verán Que no estamos equivocados Al compararla Con las otras Nueve Decidimos que Esta tenía que ser La número 1 Así que Esto ha sido por todo Y muchas gracias Por darnos ese Número 1 Por el momento Así finalizamos El top número 10 De mis canciones mejores Del canal Ariel Armstrong Nos vemos en el próximo video A ver Hasta cuando hagamos Otro top 10 A cuáles se mantienen En la lista Y cuáles salen De la lista Nos vemos en el próximo video Les invito Que se suscriban Activen la campanita Y le den like Para seguir Este fenomenal canal Pero también Les invitamos A que comenten Que les pareció Este video de top También que comenten Si Para ustedes El top estaría igual O ustedes Subirían o bajarían Otras canciones Comenten Parecen fantasminis De esos que Nada más Dejan la vista Ni su like Ni su comentario Nosotros Que vamos a saber De su existencia Ustedes comenten Para saber ¿Quién son? Comenten Haganle caso A la abuela Crescentina Este Comenten Que les pareció Si ustedes Enumerarían así El top O Lo O ustedes Lo cambiarían De diferente manera Pero comenten Que nosotros Hacemos caso A todos los comentarios Así que Nos vemos en el próximo video En el próximo top 10 Del canal Espero que les haya gustado Y nos apoyen Gracias Hasta la próxima Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!